Rajando la noticia. Interrumpimos la programación para llevarles el mensaje de estado de la gobernadora Wanda Basketball. Pasemos nuestras cámaras al Centro de Bellas Artes. Ya está por llegar la gobernadora. Adelante. Ok, por favor, vayan entrando, vamos a organizarnos. Entren, por favor. Vamos entrando. Recuerden que el Wanda Show tiene que quedar espectacular. ¿Estamos claros? Ok, vamos, recuerden también que cada dos minutos tenemos que aplaudir. No importa lo que la gobernadora esté diciendo, tenga sentido o no, ustedes aplauden. ¿Está bien? Los aplausos, los que practicamos, ¿se acuerdan? Hay tres aplausos. El número uno es un aplauso humilde, sencillito. El número dos es un aplauso modesto. Y el tercer aplauso es arrabiar, como si vieran a Lady Gaga. ¿Estamos? ¿Vamos a practicar los aplausos? Ok, vamos al número uno, aplauso número uno. No es un aplauso moribundo, es un aplauso. Humilde, pero un aplauso, nena. Aplauden con un poquito de más ganas. Ok, aplauso número dos, aplauso moderado. Muy bien. Aplauso número tres, llegó. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Patricia. I'm impressed. Eres excelente. ¿Tú trabajas para nosotros, no? No. El año que viene vas a la Secretaría de Puertos. Es tuyo. Ay, así me gusta. ¿Tienes hijos, no? No. Cuando tengas hijos, tu hijo talentoso va a trabajar en el gobierno. Muy bien. Ahora, cuando entre la gobernadora, el saludo es de puñito. Solamente el que yo coja dándole la mano a la gobernadora, lo voy a enviar a trabajar al Departamento del Trabajo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ok, yo voy a hacer como si fuera la gobernadora. Yo voy a entrar y ustedes me van a saludar de puñito. Ok, vamos a practicarlo. Yo voy a entrar por aquí. Todos reúnanse al frente. Soy la gobernadora en tres puñitos. Muy bien. Con la otra mano, nena. Con la otra mano. Dios mío, tanto que lo practicas. Aprende. Chica talentosa. Muy bien. Puñito. Le vas a dar un golpe a la gobernadora. Nena, distancia y categoría. Puñito suavecito. Muy bien. Así me gusta. Excelente. Excelente. ¿Ves? Aprende. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, a prepararse los secretarios. Vamos. Ok, todos los demás que se queden aquí sonreídos todo el tiempo cuando vean a la gobernadora. Quiero pompiaera. ¿Está bien? Pompiaera es bien importante. Ya los senadores están en posición. ¿Perdón? Ok. Ok, esto es bien importante. Recuerden que esta campaña política. Perdón. Este mensaje de estado de situación. Disculpen. Tiene que quedar bien chuching. El Wanda Show tiene que quedar impecable. Pero, sí, me están diciendo que un presidente del cuerpo legislativo de la Cámara de Representantes está haciendo su entrada. Así que vamos a darle un aplauso fuertísimo a Johnny Mondao. Ahí está. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ok, me dicen que ahora está haciendo su entrada un verdadero presidente de un cuerpo legislativo. Me refiero a Tommy Rivera Char. Me refiero a Tommy Rivera Charik. Bueno, Felipe, vamos a hacer esto. Yo estoy aquí. Vamos a hacer esto rápido. ¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más! Sí, me los tengo. Sí, señor. Estábamos esperando que usted llegara para poder comenzar con el Wanda Show. Es verdad. Ya llegué. Estoy aquí. No me ve. Vamos a hacer esto rápido. Vamos a pasar lista. Pasa lista. De los míos están casi todos. Lo único que falta son los lambones de pie liso. Estamos bien, estamos bien. Mira, el Senado está aquí completo. Esa es asistencia perfecta que consta en récord. ¡Senado! Estamos aquí. Estamos todos preparados. Aprende, Mondau. Aprende. Estamos listos. ¡Senado! En la casa. ¡Fuerte aplauso para nuestro benefactor, nuestro padrino, Tommy Rivalochón! Excelente, excelente. Bueno, sí. Ya vamos a comenzar, por favor, la escolta de la gobernadora que se prepare. Estamos todos listos. Ya el Senado tiene asistencia perfecta. Tenemos mayoría de los representantes. Pues solamente faltan los lambones de pie liso para que se lo digan a la gobernadora. Y bueno, el Partido Popular realmente no importa porque ellos no cuentan ni para pool ni para bancar. Nena, nena, no puedes practicar por donde camina la... ¡Vete al parking a practicar! Bien, amigos. Ya vimos al presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Ya más adelante interrumpiremos, ¿verdad?, para el mensaje de la gobernadora. Ahora continuamos con Raymond y sus amigos. ¡Porque Puerto Rico quiere reír! Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa. Tus comedias favoritas, grandes artistas y el evento más divertido de todo Puerto Rico. ¡Todo Puerto Rico! Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. ¡Adiós! Bueno, sé que la gente quejándose de la Cámara y sus amigos. Del polvo de Sahara y no está tan fuerte. ¡No! Tú siéntense que hay como una incomodidad. Que a veces estánle un poquito los ojos y eso. Y tú ves así como que la gente... Pero no es como que... No es que se sienta tanto, ¿verdad? Entonces la gente diciendo... ¡Vean esta foto! ¡Vean que no se ve nada! Entonces, ¿para qué envían la foto si no se ve nada? ¡Vean, vean, vean que no se ve nada! Entonces, eso es lo que está todo el mundo enviando la foto. ¡Que no se ve nada! Y están todo el tiempo así. Sí, bueno, y la verdad es que esto nos tiene los carros asquerosos. La casa asquerosa. A veces tú no sabes si cuando vas a salir de tu casa que dices... Me doy un baño, me paso el vacuum cleaner. Y estás en esa cuestión. Pero oiga, no se pueden lavar los carros. No se puede porque estamos a ley ya. La sequía que tenemos está tan y tan dura. Porque hay gente lista que meten el carro en el garaje, lo cierran y dicen... ¡Tú haces nada! Y tú ves la espuma saliendo por debajo del garaje. No lava el carro. No se puede lavar el carro. Pero, oye, hace un ratito hubo un temblor también aquí en Puerto Rico. De 4.59 preliminar. Después eso... En Isabela. Tú sabes, pero ¿y qué más nos va a pasar? ¿Alguien sabe algo? Hay un científico que sepa algo. Que vivimos en el que nos avise. Vivimos en esta oscuridad. Este meteorito de terremoto. Ahora no se ve nada. Pandemia. Otro temblor hoy. Tú sabes. Ahorita sale Godzilla de la Laguna del Condado también. Y nos ataca a todos. Los huevos deben estar ahí de Godzilla ya. Mira. Los aliens. Ya está bueno ya. Mira, es nada. Hoy vamos a disfrutar un montón aquí en Raymond y sus amigos. La va a pasar espectacular. Tenemos mucha comedia. Prepárense que viene el agobe para acá. Y nos vamos con el hashtag de hoy. Estaba loco por tocarla. Bienvenido a la banda. Bienvenido a la banda. Y pronto vamos a tener un poquito de público. Ya le vamos a avisar. Así que pronto le vamos a avisar. Vamos a tener un poquito de público aquí con nosotros. Bienvenida. Buenas noches a todos, Raymond. Bueno, y esta noche el tema definitivamente es el polvo. El polvo. Así mismo. Pero qué clase de polvo. Porque estamos viviendo. Se te nota. Sí. Sí. Porque tú crees que el hashtag de esta noche para que el público se desahogue. El polvo me tiene. El polvo me tiene. El polvo me tiene mal. No puedo salir. Vamos a leer los que podamos. Los que nos dé tiempo. Si van a ser muchos, lo sabemos. Exacto. Ok. Así que arrancamos. Nos vamos con la comedia. Raymond y sus amigos. Gato encerrado. Muy buena noche. Bienvenido a Gato encerrado. Vamos a compartir este mensaje con todos mis amigos que siempre están pendientes a este segmento que has convertido en tu favorito. Y dice así. Aquí hay caballeros, señor. Lo que no hay son asientos. Aquí hay caballeros, señora. Lo que no hay son asientos. Lo siento. Un mensaje de un mensaje de un mensaje de un tal Marvin Santiago, al cual recordamos con mucho cariño. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el programa de hoy. Doctora, yo de verdad que todavía no puedo creer que la mujer en quien tanto yo confiaba me haya traicionado de esta forma. Ella no entiende que todo esto ha sido malentendido. Gato encerrado. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Bien. Vamos a ver. Tengo aquí el caso de hoy que parece que es un caso muy interesante. Su nombre. Usted es la demandante. Explíqueme su nombre, por favor. Y explíqueme el caso. Vamos a ver. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Lupe, Lupe Luca, y pues yo vengo aquí a demandar a esta señorita que está aquí presente, a la que yo he considerado mi amiga toda la vida. Amiga no, doctora. Hermana. Hermana. No, hombre, no. No, hombre, no. No, no me interrumpa, que estoy explicándola, doctora. No, 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 pero, un momento. No, 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 está bien, está bien. No, pero esto está empezando. No vamos a discutir. Tú dijiste que ella es tu hermana. Pues, hermana, hermana, te estás 250 dólares de multa para que no vuelva a hablar sin mi permiso. Soy así. Exacto. Bueno, continúa Lupe Lucona. No, Lupe Luca. Lupe Luca. Lupe Luca. Sí. O sea, que tú me estás corrigiendo a mí como yo te llamo. Y este es mi corte, ¿verdad? Bueno. Para que no me vuelvas a corregir nuevamente. Solamente le estoy corrigiendo con mucho respeto, doctora, con mucho respeto. Es que Lupe Luca. Con mucho respeto, pues yo te respeto hasta 250 dólares de multa. Está bien, está bien. No lo vuelvo a hacer. No, no, es que vamos hasta ahí. Tiene 500 hasta ahora nada más. Ok, está bien. Bien. No lo vuelvo a hacer. Ok. Estamos claros. Ok. Adelante, Lupe. Lupe Luca. Lupe Luca. El asunto es que yo vengo a demandar a esta señorita que está aquí presente, a la que yo considero mi mejor amiga toda la vida, porque ella como con un tiempo para acá ha estado robándome, pero asquerosamente. Ok, pero cuando tú te refieres a robándote. Significa un novio, un amante, un chillo, porque cara de eso tiene, cara de roba amante tiene. Doctora, por favor, o sea, no me falte el respeto tampoco. No, 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 no. No, yo solamente aquí me expresé, recuerden. No, 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 no. Adelante, Luquita. Lupe Luca. Lo que yo quería explicarle es que de momento, verdad, a mí, de momento un tiempo para acá se me ha estado desapareciendo un montón de cosas, un montón de cosas, este, de momento el blower, que si las tacas, porque yo siempre estoy en tacas, que si las pantallas, que si mis accesorios, ropa, y pues a mí como que eso me dio sospecha, él. Ay, nena, nena. Ay, Virgen del Verbo. Virgen del Verbo, nena, tú me tienes tan aburrida ya. Vamos, ok, dale. Adelante, vamos. Ok, el asunto es que yo me dio con ir a casa de la que está aquí, ¿verdad? De la que yo creía que era mi amiga. Y la madre, la madre de esta, la madre de esta me dijo que la pilla esta no estaba, pero me dijo, mira, yo soy como de la familia, tú entras y coges lo que a ti te dé la gana ahí, resuélvete. Y yo iba como que para resuélvérmelo del pelo, pues ese día lo tenía poseído. Tú sabes que a las 10 viene Jay con sus rayos X. Me gustaría, ¿verdad? Me gustaría que más cosas sucedieran en este programa. También, le meto velocidad. Y el pelo poseído lo tienes, tienes a Freddy Krueger metido en esa cabeza. Tienes ahí ese, tienes que hacerte un exorcismo en la cabeza. Con respeto que esta es mi firma, esta es mi fatal attraction. Ah, bueno. Entonces, el asunto es que llego en tu cuarto. Métale el chambón a la historia que tú crees. Ya, ¿no? ¿Verdad? Dios mío, nena. Llegué, ok, ok, voy a avanzar. Llegué al cuarto de ella y ¿cuál fue mi sorpresa, doctora? ¿Cuál fue tu sorpresa? ¿Cuál fue mi sorpresa? ¿Ah? ¿Le digo? Mi sorpresa fue que ahí me encontré el blower, me encontré mis pantallas, mis tacas. Todo lo que a mí se me había desaparecido. Estaba en el cuarto de esta que está aquí, de la pilla esta, de la que yo consideraba mi amiga, mi hermana. Ok. ¿Terminaste la historia? Terminé. ¡Oh, Dios mío! Me afecta, me afecta. Bueno, esto es una acusación muy fuerte de una que dice ser tu amiga, tu hermana. Dime tu nombre y cómo te defiendes, mi amor. Mi nombre es... Tengo aquí... No fue mi nombre, dice la madre. ...que te llamas Teresa Faita. Teresa... Teresa Faita, sí. Teresa Faita. Ok, es mi récord. Teresa Faita. Ok. Estoy muy nerviosa, doctora. Teresa Faita, tranquila. Yo tengo la información del caso, pero quiero que... Ya empezó a divagar, ya empezó a divagar, así empieza. Está sufriendo, ¿entiendes? Así empieza. Ya que ella es muy dura conmigo. ¿Por qué dice eso? Ok, lo que pasa es que ella no entiende, y lo que yo he tratado de explicarle un millón de veces es que las cosas yo no me las robé, ella las trajo a mi casa. Ese es el problema. Eso es cierto, hombre. A la loca estoy yo, me dice. No, ahora yo estoy loca. Yo no he dicho eso. Yo no dije que tú estás loca. Siempre miras la tortilla. Estás poniendo palabras en mi boca. ¿Cómo que yo llevé mis cosas allá? ¿En serio tú vas a decir eso aquí? ¿En serio? Mira que estás bajo juramento. Mira, este... Yo no... Primero que yo no le he tomado juramento a nadie. Ya, ya. Así que no hay ningún tipo de... Es que ya... Como que no la soporto, ¿verdad? Óigame, ¿ustedes la soportan? ¡No! Oye... Ok, por favor, tampoco le hable así. Yo la quiero. Ella es mi amiga. Oye, pero venga acá, que yo no necesito que a mí nadie me defienda. ¡Ubícate! Dios mío, ubícate. Yo me defiendo su ahorita. Yo no te estoy defendiendo. Simplemente estoy dejando saber lo que yo siento. Mira, vamos a hacer una cosa. ¡Ubícate! Está bien. Ella se ubica ahora. Ella se ubica ahora. Vamos a traer a una experta para que nos explique qué está pasando en este caso. Ya era hora. Déjame que se desgarre la patela. Déjame que se desgarre la patela. Buenas noches, doctora, y muchísimas gracias por tenerme por cuarta vez en su programa. Estoy fascinada, contentísima. Bien, muchas gracias. Estás pendiente del caso, vio el caso. Estoy muy pendiente del caso, doctora, y humildemente le digo que si usted me lo permite, yo personalmente voy a hipnotizar a la demandante para ver si ella realmente es sonámbula o no es sonámbula. Pero, ¿a mí? ¿A usted? Bueno, entonces usted ahora practica esta cuestión de... Doctora, hacemos lo que sea para poder entender la cabeza. ¿Y usted sabe esa cuestión de hipnotizar? ¿Será eso? ¿Me lo permite, doctora? Cómo no, adelante. Vamos a aprovechar el momento. Damisela, adelante, por favor. Pasa para allá. Pase. Sí, cómo no, adelante. Pase aquí. Que ella diga, ahí es la doctora. ¿Qué pasó? Mi viento me está asustando a mí. Mire fijamente al péndulo. Mire fijamente al péndulo. Espera, esto está bregando con un péndulo. Sí, doctora, esto se llama péndulo Pues no me coja de péndula, más vale que usted sepa hacer eso Doctora, necesito que guarde silencio, esto es una cuestión seria Silencio para que esto funcione Bueno, aquí es que aquí no hay ruido A todas las personas presentes en el estudio, les pido de favor que guarde el silencio ¿A quiénes? Público televidente que me está viendo en la casa Silencio Escúchalo, Coquís 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 Dios mío, ¿qué gomis habrá metido esta? Silencio 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 ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Silencio ¿Qué se supone que haga? Cállate la boca ¿Qué me? ¿Me cayó la boca? Me duelo La doctora Viviana Garza hablándole a la doctora Apolo Cuando la doctora Viviana Garza visite su programa la próxima vez Usted le va a triplicar el sueldo Le va a poner más mojitos en la suite Más alcapurrias de jueves Suite presidencial ¿Sabe que me estoy haciendo a la dormida? ¿Sabe que me estoy haciendo a la dormida por eso mismo? Porque usted es una farsante ¿Cómo que usted parece mentira lo que está pidiendo aquí? Doctora, discúlpeme, pero usted sabe muy bien Porque esta conversación la hemos tenido Luego de unos mojitos Que nosotros los psicólogos Somos detectores de mentiras Y por los humanos Y eso es una prueba ¿Cómo llega a la conclusión? Doctora, yo estoy llegando a esta conclusión Por mis estudios en psicología y sociología Damisela, pase a su podio Permítame que la Damisela 2 pase acá Voy a estar mirándola fijamente a sus pupilas Porque las pupilas no mienten Se dilatan Se contraen Se dilatan, se contraen Se dilatan, se contraen Y yo voy a decir Ahora mismo si esta mujer miente o no Vuelve con el péndulo Agarrando de péndulo a todo el mundo aquí Escuche mi voz Escuche mi voz ¿Es esta mujer Una sonámbula? ¿Sí? Ahí está, doctora Con mis estudios en psicología Sociología Hipnoticería Yautía, Sandía ¿Su tía la mía en conclusión? No hay público No hay público Hay que medicarla Es la costumbre No hay que medicarla No Ya yo descubrí que esta mujer es una embustera Porque como se le dilatan esas pupilas, doctora La he visto yo Ok Eso no es verdad Espera, espera ¿Qué es lo que está pasando? Miente, Julio de Burgos Miente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una obra ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando y aquí? Ok Ellas son ámbulas, sí o no Por favor, que me diga la verdad La verdad es que También, también Oye No es para tanto, tú sabes No es para qué Perdona Sí, pero antes de que te perdone Si me puedes devolver el mallete El globo Y mi Lo que tengo aquí de decoración Sé que te lo llevaste No me di ni cuenta ¿En serio que te pusiste con esas aquí? Es que no lo puedo evitar Sí, no sé No sé ni ¿Qué momento fue? No me di ni cuenta Yo se lo dije Yo se lo dije que ya estaba mal Yo se lo dije que estaba mal, doctora Perdón Como no pase por allá Se lo dije Yo no sé qué hacer Adiós, tú no estabas dormido Bueno, si eres cleftomaná Vamos a hacer algo La decisión del caso Hay una condición Que se conoce como cleftomaná Vamos a buscarte ayuda Ayuda de un experto Quiero que tú la perdones Y a quien solucione este problema Que yo no sé si yo puedo Yo estoy lacera Pues te ayudamos con tu lacera Yo estoy lacera Ya me ha lacerado Pero yo Te ayudamos con la laceración Yo también necesito ayuda Pues Te ayudamos con la laceración Perdónala Escucha la música Para rating Está bien La perdonas La perdono Abrazo de lejos No te veo llorando Fíjate Estoy contenida Mis amigos Hay muchas condiciones Las cuales necesitas ayuda Y no podemos dejar Estas amigas Hermanas Dejarlas en la calle Sin poder resolver su caso Vamos a buscarle unos expertos Para que breguen con su caso Este ha sido un caso Muy bonito Que vamos a resolver hoy Aquí En Gato Encerrado Buenas noches Gracias doctora Gato Encerrado Gato Encerrado Gato Encerrado Gato Encerrado ¡Suscríbete al canal!